Y dieron la salida y se fueron a la lucha, Trip to Ankara y Honest Princess salen a luchar la delantera en los primeros 175 metros, Trip to Ankara, domina por cabeza Honest Princess afuera en el segundo lugar, a cuatro en el tercero luchan, Kelly's Baby junto a la baranda y a la parte de afuera, Regal Catch. En los 800 metros, el primer cuarto de milla en 23 segundos para Trip to Ankara, que al pasar los 700 mantiene cabeza al frente Honest Princess, sigue presionando afuera en el segundo, se emparejan al acercarse ahora a los 500 metros finales, sigue la pelea, Trip to Ankara adentro afuera, Honest Princess a cinco en el tercero, se mantienen peleando Kelly's Baby y Regal Catch. Cuando giran la última curva y entran en la recta de las emociones, siguen parejas, Honest Princess afuera, adentro Trip to Ankara en los 200 metros finales, a la parte de afuera el piro roen es fuerte, adentro Feliciano no se rinde aquí en los 100 metros finales. Honest Princess despega ahora un cuerpo adentro, Trip to Ankara el segundo, pero Honest Princess se despega con autoridad por dos cuerpos y así ganó, segundo. Llegó Trip to Ankara el tercero, de Regal Catch cuarta y última rindió Kelly's Baby. El tiempo, 1-11-2, el cronometrado por Honest Princess, ganadora del primer evento.